Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com Mi nombre es Verónica Cerón, nuestro negocio es el taco borracho a la orden, hacemos vendedores ambulantes. Y a veces nosotros lo que pasa con nosotros es que llegamos a un evento y hay otras personas que no están y de repente llegamos, quieren movernos, quieren quitarnos. O llega un policía y porque yo no hablo inglés, si hay alguien que habla inglés, le da la prioridad al que habla inglés. No, es que ¿qué pasó? No nos está escuchando como principalmente. ¿Cuál fue realmente el problema si nos escuchan a veces a los que hablan inglés? A veces tenemos problemas igual, discriminación de los trabajadores de los conciertos porque ellos, llega alguien y les regala una soda o les regala unos tacos y ya luego dicen, oh, te puedes mover porque ellos ya estaban aquí aunque no estén. Para mí eso es discriminación. Un consejo para las autoridades, para la ciudad de San José. Pues educar a la gente, que nos eduquen a todos, a todos para ser buenas personas, mejores personas.